este es el cañón de los perdidos y dónde están los perdidos acá están los perdidos estos son los perdidos mis viajeros hermosos estoy feliz porque les voy a presentar un vídeo maravilloso en un lugar realmente impactante que es la primera vez que vengo se llama el cañón de los perdidos acá en Ica wow miren esta maravilla de verdad es la primera vez a pesar de haber venido miles de veces a Ica nunca había hecho este tour que de todas maneras se los voy a mostrar para que ustedes también se animen a hacerlo y si aún no están suscritos a mi canal por fa denle click ahí en el botoncito rojo y activen la campanita que me ayudan un montón bueno vamos a conocer este cañón de los perdidos bueno el tour del cañón de los perdidos empieza súper temprano ya que se encuentra más o menos a dos horas de la ciudad de Ica así que nos han dicho que nos van a recoger entre 6 y 20 y 6 y 50 de la mañana así que hay que tomar sus precauciones el día anterior que estén súper despejados que puedan levantarse temprano así que ya estamos listos vamos a ver si podemos tomar algo de desayuno para luego que nos vengan a recoger ya les voy contando vamos a ver paso a paso cómo es esta aventura del cañón de los perdidos estoy muy emocionada listo bueno que estamos chicos preparados para su tour obvio pero qué energías que tienen de verdad bueno vamos con toda la fe a vivir esta aventura en el cañón de los perdidos cuando lleguemos en el cañón vamos a estar en la parte más alta que es el mirador y luego vamos a hacer la caminata por dentro del cañón todavía nos toma aproximadamente dos horas cuando estamos regreso de aquí en Ica bueno antes de regreso a Ica vamos a hacer una parada en una vitivinícola pero bueno una pequeña vitivinícola es una boutique nada más para degustar un poco de vino y piscoiqueño nada más está bien y luego ya estaremos aquí a más tardar dos y media o tres de la tarde nos vamos ya llegando casi al cañón de los perdidos hemos bajado a nuestra primera parada que se llama cerro colorado es como un mirador está muy bonito se les voy a enseñar acá se baja solamente 10 15 minutos qué increíble es como nos ha explicado el guía pues todo esto era mar acá estaba mi yema ya que se han creído ustedes de verdad wow y hace 23 millones de años había un volcán aquí por eso es que podemos ver que hay mucho mineral de hematite o hematita es rojo pues increíble a mí en verdad me sorprende mucho cuando me dicen que algo muy alejado del mar ha sido mar en este momento nos damos cuenta que la tierra cambia muchísimo no definitivamente así que bueno ahora ya la gente toma sus fotitos y regresamos ya para irnos de frente a ese cañón que nos está esperando wow qué bonito una ofrenda para nuestros sapos que hermoso que nos han dejado visitar vamos a nosotros al menos para ver la prenda que ya está varios estudios han determinado que el cañón fue un fondo marino y que su edad estimada es de entre 20 a 30 millones de años se han encontrado diversos restos fosilizados de animales marinos como ballenas tiburones conchas marinas el fósil encontrado con mayor longitud es el de una ballena de 30 metros bueno como ven la primera parte es todo lo que es el mirador del cañón de los perdidos y ahora estamos haciendo una caminata que dura más o menos una hora y media así que vamos con fe el cañón fue descubierto en los años 80 por pescadores de la zona pero en el año 2011 realizaron una expedición para hacer un reportaje junto con el alcalde y pobladores de la zona y terminaron perdiéndose por dos horas finalmente al llegar al cañón el periodista decidió titular su reportaje con el nombre el cañón de los perdidos y desde ahí quedó sellado con ese nombre me encanta todas estas ofrendas a los sapos de verdad me parece increíble y les cuento una anécdota una vez estaba bueno en un lugar donde había unos sapos impresionantes acá en el perú y la verdad que no habíamos hecho esta ofrenda y yo sentía como una energía un poquito pesada pero apenas me dijeron que tienes que ofrecerle tu ofrenda con mucho cariño a los sapos a hablarles les hice y de verdad que como que cambió todo me sentí parte de la naturaleza acuérdense que somos un todo y que también hay que tenerle mucho respeto a nuestra querida tierra y a nuestras montañas hermosas que están ahí con nosotros hace cuantos millones y millones de años esa es mi hijita, ella, 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 mi hijita qué misterios encontramos por aquí por Dios bueno como ven ya estamos llegando a la parte baja del cañón acá lo tenemos acá atrás está impresionante en verdad increíble wow aparte con una energía súper no sé cómo ni describirla me dijo sin palabras esta parte de aquí tiene cerca de 180 metros de alto hay parte más alta que también hasta cerca de 201 metros de alto wow el cañón se forma casi al final del antiguo cauce del río de Ica que desemboca en el mar peruano y fue moldeado por lluvias, vientos y huaycos que nos han regalado esta impresionante maravilla de la naturaleza es realmente alucinante pensar que esto ha sido un fondo marino y se puede apreciar en todos los contornos del cañón estar aquí es simplemente mágico a ver qué encontramos por acá a ver el cañón acá había agua yo he visto las fotos con agua solamente es una fractura que está en el suelo es una falla normal una desciende y una queda en la superficie aparte hay otros tipos de fallas que se ponen para costados se inclinan ¿cómo se perdió tres días? ¿vinieron solos? pero llegaron al camino acá en el desierto ni siquiera han llegado aquí se han perdido salió justamente en la nota de los periódicos se les encontró deshidratados también se les encontró a los pescadores que estaban de retorno wow, esto ha sido el paseo por el cañaduras perdidos monstruo, está súper chévere ¿te gustó? increíble recomendado tienen que venir está muy chévere primera vez que vengo sí, vale la pena hasta una mañana hasta dos, tres de la tarde pero buenas tienen que venir ¿les ha gustado chicos? increíble sí sí, pero sin caerse por favor el cañón de los perdidos los espera ¡yay! ¡ay! 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 ¡ay!